El Coliseo del Salitre de Bogotá fue sede del combate de artes marciales mixtas por el título orbital de la categoría gallo de la firma Brave entre Shorty Torres de Estados Unidos y The Future Devil de Sudáfrica. No todos los días se escenifica la lucha por un título mundial. El Coliseo del Salitre de Bogotá tuvo a los mejores del mundo en el peso gallo. En medio de la Semana Panamericana de Artes Marciales Mixtas, la firma árabe Brave trajo al Shorty Torres y a The Future Devil por el centro orbital. José Shorty Torres de Estados Unidos, peleador bajo y consistente en sus golpes ante el sudafricano Inconci de Bele, alto, delgado y de movimientos rápidos a cinco asaltos en la jaula. Combate que resultó parejo por momentos en el hexágono y que se definió por decisión antes que por sumisión o nocaut. Al final, cinturón de campeón mundial de los gallo en el Brave Combat Federation 73 en Bogotá para José Shorty Torres. Y a futuro se espera que un striker colombiano pueda alcanzar tan alta distinción en una organización de amplio cubrimiento de carácter global.